Buenas y bienvenidos al canal. Una de las teorías que ha surgido y se ha esparcido por redes sociales sobre el desarrollo de la vacuna para el actual virus, señala que se busca implantar a la población un nanochip con cada dosis del medicamento. El objetivo, según estas voces, sería controlar a la población con fines políticos y económicos. Pues bien, los que difunden este plan macabro ya tienen un buen ejemplo que puede reforzar su teoría. Según publica el Daily Mail, ingenieros de la Universidad China de Hong Kong han desarrollado un microrobot con forma de pez que utiliza una hélice helicoidal para nadar a través de los vasos sanguíneos y eliminar las obstrucciones con medicamentos anticoagulantes. El microrobot ha sido probado con éxito en una vena artificial llena de sangre de cerdo y mediante imanes fue conducido a su objetivo. El microscópico robot y su hélice son impulsados por medio de la aplicación de un campo magnético externo y es capaz de moverse a favor y en contra del flujo sanguíneo. Para monitorear el progreso del robot por la vena sintética en sus pruebas de laboratorio, se utilizó el llamado rastreo Doppler de ultrasonido que funciona midiendo el reflejo de las ondas de sonido que pasan a través de la sangre. Dejando a un lado la teoría conspiratoria, los científicos dicen que se ha creado este microrobot para, entre otras cosas, tratar el cáncer. La quimioterapia trata con éxito muchas formas de cáncer, pero los efectos secundarios pueden causar estragos en el resto del cuerpo, unos síntomas indeseables que podrían reducirse si se logra administrar fármacos directamente a las células cancerosas. De hecho se hicieron varias pruebas con éxito. Por ejemplo, el microrobot con forma de pez tiene una boca ajustable que se abre y cierra. Los científicos dirigieron al pez a través de vasos sanguíneos simulados para llegar a las células cancerosas. Cuando redujeron el pH de la solución circundante, el robot abrió la boca para soltar un fármaco quimioterapéutico que mató las células cercanas. Si las funciones de esos microrobots son estas que nos cuentan, nos parece muy bien. Pero, ¿qué otras aplicaciones podrían tener elementos como estos dentro de los cuerpos de las personas?